Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro devocional hoy lunes de Altar Familiar. En esta oportunidad queremos hablar acerca de los matrimonios y vamos a dedicar dos lunes para hablar acerca de los matrimonios. En esta oportunidad vamos a hablar de las mentiras en el matrimonio. Estamos en una sociedad donde el matrimonio perdió la fuerza e importancia original que le fue dada por Dios. Cada quien toma el concepto que bien le parece el matrimonio y lo ajusta a sus preferencias. Pero ignoramos que si Dios es el creador del matrimonio, solo Él nos puede dar las herramientas necesarias para conservar un matrimonio de bendición. En el Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 5 y 6 nos dice Dios estableció el matrimonio como una sociedad irrompible. Por eso aclara que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero con el paso de los años, las libres expresiones creadas por el ser humano han hecho que cada quien opte por casarse hasta que algo o alguien lo separe. Ya no hasta la muerte, como es la idea original. Todo esto sucede porque se ignoran conceptos básicos y fundamentales de la palabra de Dios y nos dejamos engañar por conceptos de personas que han tenido malas experiencias, por experiencias ajenas, por conceptos de profesionales que no tienen el temor de la palabra de Dios y decidimos optar por la solución más sencilla y rápida, que es el divorcio. Por eso hoy queremos que prendamos una alarma en nuestros hogares y revisemos cualquier falla que pueda atentar en contra de nuestra relación. Antes que pueda ser tarde, y si ya se están presentando algunas situaciones como las que vamos a exponer a continuación, estás a tiempo de llegar a algún acuerdo con tu cónyuge y buscar la solución antes que sea demasiado tarde. Mentiras que llevan al fracaso del matrimonio En primer lugar tenemos una mentira como la siguiente Estamos juntos por brindarle un hogar a los hijos. Esta es una mentira muy común, sobre todo cuando hay problemas y se da esta excusa para salir del paso, omitiendo que a la postre los hijos se irán de casa y quienes realmente quedan son el esposo y la esposa. La verdadera razón para estar juntos debe ser el amor que se tienen en pareja. Los hijos son una consecuencia de ese amor, no la razón principal por la que deben estar juntos. Podemos arreglar las cosas sin ayuda de nadie. El orgullo es el arma más poderosa que destruye vidas y en el matrimonio no es la sección. Muchas veces nos engañamos en medio de los problemas diciendo que no necesitamos de nadie para resolver un problema de pareja. Pero no es así. Dios nos ha dejado personas que nos pueden guiar en nuestro matrimonio, pues a veces en medio de los problemas no vemos nuestros errores. Pero un mentor, un líder, una persona guiada por Dios, sí ve lo que está pasando y nos puede ayudar. Y por eso es que esta mentira debemos quitarla de nuestras vidas. Debemos buscar consejo, pero ojo, debemos saber buscar los consejeros, pues no siempre los amigos o familiares serán los mejores consejeros, ya que muchas veces sus consejos no son los apropiados. Así que busquemos a alguien que sea guiado por Dios. No necesitamos a Dios, el amor es solo de los dos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127.1 Dice Proverbios 3.6 Dios, siendo el creador del matrimonio, es el protagonista principal de la relación. Sin él, muy pocas probabilidades hay de tener un matrimonio saludable y duradero. Por el contrario, será solo temporal. Dios nos enseña a llevar nuestro hogar. Es quien nos fortalece en medio de las dificultades, el que nos guía en toda circunstancia. Por eso no pensemos que sin Dios se puede lograr. Recordemos que el amor humano es pasajero, pero el amor que proviene de Dios es eterno. Si no has tenido a Dios en cuenta en tu matrimonio, es tiempo de hacer un alto e invitarlo a venir a tu hogar. Yo no le digo nada, dejo que haga lo que quiera. Prefiero dejar las cosas así. En Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierne. Cuando se dejan de hablar las cosas, están van formando una bola de nieve imparable, que crece al punto de hacer daños irreversibles en la relación. Esta mentira ha invadido muchos hogares haciendo que se os dividan los esposos y los lleve a vivir una monotonía que los pone en grave peligro de que un tercero aparezca. Es mejor hablar siempre de las cosas, buscando la mejor solución. En el momento y lugar adecuado, no cuando los ánimos están encendidos y ninguno entiende razones. Pero recuerda, siempre, siempre es mejor hablar las cosas. El respeto en el matrimonio no se basa por quien sea más fuerte o quien grite más duro, sino en cómo hablas, cómo resuelves las cosas y cómo tratas a tu cónyuge. No se trata de no dejarte, se trata de aprender a comunicar tus pensamientos, lo que te duele, lo que hirió y, sobre todo, aprender a escuchar a tu cónyuge. Amigos, esta es apenas una pequeña lista de cinco mentiras. Hay muchas más y vamos a terminar de verlas dentro de ocho días. Pero es importante que analicemos, que pensemos acerca de las que ya hablamos. Son muy comunes, se hacen muy fáciles en los hogares, en el dialecto de nuestras familias, pero debemos aprender a oír la voz de Dios y a entender que lo necesitamos a Él en nuestras vidas para poder llevar nuestros matrimonios. Te invito a que oremos juntos, porque nuestros matrimonios están en crisis. Muchos hogares alrededor del mundo están en crisis. Evaluemos los nuestros y pidamos de sabiduría a Dios para ayudar también a otros matrimonios. Bueno, y también, si tú no tienes un matrimonio, si eres soltero o soltera, también es momento de pedirle al Señor que te dé la sabiduría desde ya, para en el momento que tengas la oportunidad de casarte, sepas y entiendas este tipo de mentiras, este tipo de situaciones que se presentan en el matrimonio. Entonces, te invito a que cierres los ojos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este devocional, por tu palabra, amado Dios. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de las enseñanzas de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes cada día a ser más conforme a tu voluntad, Señor. Que nuestras vidas te agraden, Señor. Y en este caso, de la palabra que hemos escuchado hoy, que nos ayudes, Señor, a formar unos matrimonios de ejemplo, unos matrimonios, Señor, que podamos impactar a las demás personas con cero mentiras, Señor. Unos matrimonios transparentes, unos matrimonios que te agraden a ti primeramente. Y enséñanos día tras día a darte el primer lugar en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, Señor. Y que podamos también amar a nuestra pareja de una forma incondicional y como tu palabra nos lo enseña. Amado Dios, en tus manos está cada uno de los oyentes, cada una de las personas que escucha estos devocionales. Y te pedimos que tu bendición esté sobre sus vidas. Y les ayudes día tras día a seguir firme en la palabra, firme, Señor, en tus caminos. Padre, en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Recuerda nuestra campaña. Te invitamos a que compartas con tu familia y subas tu foto a las redes sociales para contagiar a muchas familias. Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, con el numeral en el brazo de papá, numeral fuego santo y numeral altar familiar. Dios te bendiga. ¿De qué sirvió aquel papel si nada viene al corazón? No basta solo prometer, no basta solo una intención. No es cuestión de complacer, se trata de una decisión. De amar sin importar lo que suceda alrededor. No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar. Y es que el verdadero amor no deja de ser. No existe tormenta que no pueda acabar. No puede haber escasez, problemas o enfermedad. Que haga crecerse lo que alguna vez se formó delante de Dios como un altar. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional. Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerli de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.juegosantomi.com Dios te bendiga. Pero a papá o a mamá no fácil se sustituyen. Un papel se rompe y quedaste libre de un pacto. Pero también quedó roto un corazón por el impacto. Que se marca tristemente y es difícil que resista. Por dos mentes que pensaron solo de forma egoísta. ¿Quién repara el daño ocasionado por un gran dolor? Porque supuestamente se acabó el amor. No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar. Y es que el verdadero amor no deja de ser. No existe tormenta que lo pueda acabar.